Hola chicos, hoy les voy a enseñar a hacer un lindo individual. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Tijera, hilo y aguja, regla, un plumo para marcar y estos empaques de las golosinas o puede ser de cereales, del café, que sean estos empaques aluminizados. Para empezar vamos a marcar nuestro papel con 5 centímetros de ancho y 11 centímetros y medio de largo. Aquí ya los tengo marcados. Cortamos. Hasta obtener tiras del mismo tamaño, varias tiras. Entonces acá ya están listas. Lo que vamos a hacer es empezar a doblar a la mitad. Lo perfilamos bien con la uña, lo que puede estar bien marcado. Luego, otra vez doblamos otra lenta con la guía del medio, ¿no? Cortamos y ya tenemos una tira. ¿No? Lo tomamos bien, lo que es importante. Una vez que tenemos esta tira, lo doblamos a la mitad, igual, marcamos a la mitad. Y de acá, otra vez a la mitad. Igual el otro. Entonces ya tenemos nuestra punta doblada, igual, lo perfilamos así, de un momento, todo bien marcado. Porque ya tengo varias que avancé. Entonces, una vez que tenemos ya nuestras tiritas dobladas, empezamos a ensartar. Es muy fácilísimo. Acá tiene unas entraditas, se han formado unas entraditas. Entonces lo que vamos a hacer es pasar uno por acá y el otro por acá. Y ya está. Y ya está. Ahora para el siguiente, lo mismo. Hacemos encajar esto. Hacemos encajar. Y así ya se va formando. Y así continuamos hasta formar una tira larga. Del tamaño que ustedes deseen el individual, ¿no? La medida que quieran. ¿Ve? Ya se va formando. Entonces, acá ya tengo ya una tira larga que ya avancé. Una vez que tenemos todas nuestras tiras, lo que vamos a empezar a hacer es a coser. Agarramos por acá. Como si deseamos por acá. No, no hay una forma exacta que lo quiera, ¿no? Sin pasar por uno de los dobleces. Y lo que pasa acá. La cosa es unir todas las tiras. Y así vamos cosiendo. Si se dan cuenta ya está. No se nota nada, ¿no? Queda bonito. Entonces, así vamos uniendo hasta formar nuestro individual. Y aquí lo tenemos. Ojalá que les guste y espero que lo hagan. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina